A ver, está jugando a los coches de choque, si no se destroza el coche es una mierda, quita todas las ayudas, ponte lo más fácil que aún es difícil, así de fácil puedes conducir con el nepe, un poco quejito, pongo que se destroza el coche, a comer césped, venga si dile a Ibai que te compre un volante, pero habla castellano, bájalo, un traductor, bueno, ya la última la pena, Ojalá volviera al generalísimo, ¿por qué me habéis vetado? Si no he dicho nada malo, hombre, como que no has dicho nada malo, Ibai, Ibai, if9rm, pero como no has dicho nada malo, que hueva al generalísimo, y encima tampoco te arrepientes porque dices no, no he dicho nada malo, no eres consciente de la gilipollez que has dicho, con lo cual sigues baneado por mi parte, Ponle un mensaje de despedida No nos gustan los nostálgicos Luciano, a ver Luciano, lo que hemos dicho Siro, ya te pillo Julita los chats con Selena Jiménez Selena Gómez, la cantante Con Selena Jiménez Ah, pero Gómez Ahí pone Jiménez Bobina, me quieres enloquecer, Siro ¿Por qué los catalanes son tan tontos, Siro? Ya está, ya lo bloqueamos Y luego el mensaje, solicitud ¿Por qué me banearon? Esa es su pregunta, de solicitudes baneando, pide perdón Joder, eh, Luciano, por llamar tontos a los catalanes, joder, ya estamos generando mal rollo en el chat O sea, si tú eres de Madrid y sale uno, un Bobby, y dice que los madrileños son tontos O los gallegos o los vascos, pues lo van a banear Y en este caso Lenteja, pues está baneado Eh, no sé, que decida la gente, o sea, tampoco es un... Porque es como una pregunta, dice, ¿por qué los catalanes son tan tontos, Siro? Entonces es una pregunta No sé si le podemos contestar, eh, le podemos contestar diciéndole, pues, eh, ¿Y por qué 58 o 29? No creo que realmente Se pregunta, ¿por qué me banearon? Pues por, eh, si todavía no te has enterado, eres más tonto de lo que pensamos Suerte Adiós, 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 chaval, adiós Adiós, Luciano Luciano, otra vez será, ¿vale? Adiós Adéunen la caverna fachas llorones me voy por este twist de mierdistas no os leeré más pasaros a Ibai Ibai, Yuyei, pasaros a Ibai plateazo con Ibai pero Andrés Monreal tú eres bobo tío pero tú eres bobo de nota si Ibai es más madridista todavía que los que están aquí en el chat me vuelvo con Ibai mola, este no tiene las ideas muy claras porque va, vuelve, vuelve a ir Ciro, con Z estás empanada mental es una coña gilipichi Ciro gilipollas es una broma el bilipochas eres tú que me contestas a este le debiste insultar cuando te lo leíste este es bobo mira, el mensaje solicitud es vale, a lo mejor pide perdón ¿por qué lo de empanada mental me lo enseñaron en Galicia? yo le diría, tampoco me cuentes solo chateaba en ese plan vacilón nos ha contado su vida tampoco te lo hemos preguntado yo no sé, yo lo tengo claro ¿qué hacemos? este es el que se llama yo te lo mandaba a su puta casa y le diría me da igual encima ni un perdón joder, un perdón, tal no entendemos tu fina ironía lo que dice el chat deberías haber puesto un ok a ver le pone somos más secos, ¿no? un ok un ok díselo dile ¿qué? ok ok vale es buenísimo venga a Galicia eh mirad el chat eres bobo eres bobo dale Siro no, deja de llorar vete a jugar a la petanca polgáis por las orejas Bobby no puedes comportarte así de verdad Siro eres un niño rencoroso baneado ha vetado a Tachenko por Bobby motivo por Bobby y su solicitud es baneo no te pongas así que nadie te va a querer más que yo me ha llegado al corazón a mí me parece bonito me ha llegado al corazón yo también te quiero a ver Ricard233 no invitas a Pedrerola a comer Rotochó se mete coca con pipi uuuh ha rotochó te ha pillado ojo bien te ha pillado el rostro está mal aquí ya casi merece un premio que le dé a rotochó juega GTA 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 ¿cómo te has sentado la empanada? por ahora bien de momento ya se le había retenido uno por palabrotas Siro puto cerdo Pipi le sigue dando la coca uuuh se ensañó con pipi mañana vas al Bernabéu Siro cerdo ya se ha calentado no lo sé ¿y el motivo de desvaneo? es de broma Siro te miro siempre no iba en serio es que si no si era broma era broma pero me ha llamado cerdo claro si no sabemos el momento ¿qué hacemos? a lo mejor dijiste una de las tuyas ¿qué hacemos? yo creo que debiste decir una guarrada y te dijo Siro cerdo hacia ti nunca fue pero estaba con pipi se puede subir mensajes anteriores con lo de la coca mira se pueden ver mensajes anteriores ¿qué dijo Siro? Siro Portugal vamos Portugal 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 mira iba con Portugal Portugal va a ser campeón del mundo Julita puedes ver uy aquí estaba ya intentando que Julita entrara al trapo con la rosa melano Siro y no hay chupito pero es que tiene la palabra cerdo la tiene te la llama mucho la tiene en la boca yo lo que diga el chat roja mucha roja del chat nada 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 mira rechazar nada a su casa heteropress Cirilo anda a cagar un ratito pesado bueno ya empezamos anda a cagar este es el argentino viejo grosero vi Siro la tele lleva más tiempo si se caen los servicios de Twitch a mamar Polo está triste ING hijo de puta y en su solicitud para que le desvanees mira lo que te dice y ahora al final encima me dice en vez de pedir perdón me dice auxilio me desmayo callese viejo lesbiano lo de viejo bien lo de lesbiano igual también pero mandarme callar por eso no paso adiós chato de parte de un viejo lesbiano adiós J con Siro eres muy malo el único mensaje que mandó debutó ahí Sofía debutó y murió no volvería no volvería a correr la verdad es que oye es una opinión el único mensaje que mandó y le pillaron yo creo que a este hay que hay que quitarle el veto intentaré mejorar vale marihuanero uno que se llama ex marihuanero yo creo que igual todavía sigue con fumándose cigarritos de la risa eso era roja clarísima penalti claro tanto el de Piqué como el de Álava si no estáis líderes ganaseis ayer deja de llorar hoy toca la séptima de Messi y Alexia jaja si respondes así aún parece que llores más venga Siro que solo he dicho una vez que llorabas una vez por la mañana tampoco te calientes a ver si algo si salgo en un vídeo de un van vaya bueno quería salir en esto en lo que está saliendo lo has conseguido lo has conseguido lo has conseguido lo has conseguido o sea te estaba tocando unos cojones a propósito para salir en el vídeo lo has conseguido ha salido ha salido en el vídeo a ver Josep Josep uy este yo creo que este me ofende mucho yo creo que este me ha puesto a parir en Twitter no aquí yo aquí igual no me he dado cuenta aquí también porque lo ha maneado voy a YouTube a ver qué hace este chico lo mismo me gusta ya he escuchado algo Puff Kiko has pensado otra salida perdóname pero cantar no es lo tuyo este es del día este libro tocó mucho los cojones el día de Kiko no me creo que Maradona haya estado en tu casa demuéstralo todavía estás con el DJ creo que te equivocas yo trabajo pintando léelo bien me ha metado por llamar DJ a una persona que trabaja de DJ claro yo trabajo pintando me debo ofender porque me llamé un pintor también he hecho alguna broma inocente por lo demás creo que te has equivocado mandándome a tomar por culo a pesar de eso te admiro voy a seguir viéndote cuando pueda me es indiferente no poder escribir un saludo que grande el terrible tío grande Josep que tío grande te va a seguir viendo aunque no pueda escribir este es un grande grande Josep grande Josep ¿cómo? me he equivocado no volverá a pasar Siro ¿qué opinas de Ansu Fairey? ahí ha estado bien qué malo eres joder ¿cómo? y ya estamos equivocando no sé dinosaurio eres asqueroso jugando hostia puta se puede decir cual que puedes decir es malo eres malo no aciertas una asqueroso muy malo Siro espabila con V cojones pongo manisclas porque me sale de los está echando un pulso aquí a los moderadores Siro aprende a conducir Siro das asco y luego su solicitud es maniato he tenido un mal día no volverá a pasar lo siento quitarme el veto por favor a ver moderadores a mí me ha hecho gracia Ansu Fairey eso no es un mal día a su caso Alcarré no ha sido solo un día Alcarré es verdad escribe el 24 y el 26 nada rechazad un día yo creo que han sido más de un día adiós chato adiós que vaya bien vuelve a pedir si quieres volver para que te desvaneemos Rope pedazo de tonto comparte pantalla vio que no estabas compartiendo pantalla ya está ¿Quitar? si te voy a quitar no lo podías haber dicho de otra forma todos somos Rope todos somos Rope todos somos todos los gilipollas a ver estoy depositando al técnico de Hacienda voy a por ti de fraude abuelos viva el chiringuito se equivoca uff que pesado con el prime todo por la pasta es la broma te sigo desde el inicio de colgados de lado te ha salvado lo de colgados y el último el día el batusi a ver el batusi dan asco estas pavas ya empezamos que flipao eres Siro flipao sois unos marchitos lamentables machirulo das pena Siro amnistía o soa esa es la identidad de lo anero amnistía o soa y solo te llamamos chirulo 25 veces nada nadie le quiere que se quede no le quito el veto ¿no? rechacito y a este dale una hostia porque te ha dicho que das pena y yo que pensaba que nos íbamos a llevar bien nada me dio una hostia joder que correcto estás estamos en navidad Xavi adios chato adios batusi ahora ya se acabó el video que quede bien bonito cortito y al pie que tenga muchos likeis y que dentro de un mes volvemos otra vez a revisar a los que hemos podido todavía mantener en el baneo ¿vale? el próximo baneado vas a ser tú tranquilo no te preocupes y que se suscriban Rotoshow de parte de Rotoshow que por favor que os suscribáis y que le pongáis like likey me gusta a las chorradas que pone Rotoshow en el canal likey